Bueno, hoy largamos con el símbolo, el emblema de este bicentenario y obviamente una canción, la canción Juntarnos, que el título lo dice todo y esto es lo que hoy aspiramos, que este sea el bicentenario de todos los tucumanos sin distinción de banderías políticas ni mucho menos esto, esto tiene que ser un festejo de todos que no es el bicentenario de Tucumán, es el bicentenario de toda la Argentina así que, y obviamente desde acá, desde Tucumán, tenemos que dar esta visión de unidad y por eso esta canción de Juntarnos. En el día de hoy estamos dando a conocer el símbolo que deseamos, digamos, nos represente por decir así, a lo largo de todo el año, desde la provincia, invitando en la provincia digamos a todas las demás a tomarlo también. Es un símbolo que por un lado refleja una imagen tanto visual como auditiva. Auditiva la canción de Lucho Hoyos, Juntarnos, que pretende dar ya de por sí, en la palabra, un símbolo y un mensaje. Juntarnos fue difícil en 1816. Declarar la independencia en un congreso en el que no estaban todas las provincias, en el que veníamos de serias divisiones internas y ya incipientes guerras civiles. Y sin embargo, en medio de todo eso, no haciéndolo desaparecer, sino en medio de todo eso, declaramos la independencia. Es decir, cada tanto teníamos deseos, afanes que logramos concretar. Bueno, y acá, a hacer memoria, acá hace 200 años en este lugar, acá en Tucumán, en esta casa, así como la ven, pequeña, humilde, simple, sencilla, se juntaron aquellos próceres, gente que venía de distintos lugares, gente que pensaba distinto, pero que se pusieron de acuerdo en algo, en tener una patria, en tener un país, en que desde acá, desde el norte, del interior, surja este grito de emancipación, este grito de libertad, este grito de buscar la independencia, un pueblo que lo que buscaba era vivir en paz. Esos eran los sueños, eso era la esperanza de hace 200 años, y esto es lo que hoy venimos a rememorar. Esa canción de Lucho, me parece a mí que lo refleja muy bien. Y lo refleja no solamente como una celebración de aquel 1816, también como un mensaje para el día de hoy, en el que hay diferencias y las habrá siempre. No podemos creer que hay sociedades idílicas donde no hay diferencias. El tema es que en medio de ellas, cada tanto, nos juntamos.